Bueno, pregunté la misma pregunta básicamente para los dos. ¿Cómo llegan para el juego del domingo? Más allá de que son partidos aparte y siempre dicen que por ahí el historial, los antecedentes o el último partido no incide. En lo colectivo, en lo general, en cada equipo, ¿cómo ha trabajado esta semana y cómo creen que llegan para lo que esperemos sea la fiesta de nuestra ciudad? Bueno, la verdad que llegamos de buena manera, llegamos en alza por ahí con el triunfo que tuvimos contra River, con un muy buen partido que hicimos con Racing, que podría haber terminado también en victoria y sobre el final se nos termina escapando. Pero bueno, creo que estamos de menor a mayor en lo que va del inicio del torneo hacia el final y llegamos con muchas expectativas de poder lograr un triunfo que nos permita cerrar el año como queremos, con una gran alegría y poder brindarle también a nuestra gente un regalo de fin de año. No sé, a cualquiera de los dos, porque la pregunta podría caberle y podría responderla a cualquiera de los dos. Recién en la introducción hacían referencia al clásico en paz, a tratar de jugarlo independientemente de lo que sea el folclor del fútbol. ¿Qué opinión le merece a cualquiera de los dos lo que manifestó Brian Sarmiento cuando terminó el partido de Ñuls? Nada. En lo personal me preparo para jugar uno de los partidos más lindos del fútbol argentino, sin lugar a dudas. Después, en el partido, obviamente los clásicos siempre son fuertes, a veces dentro de la cancha por ahí hay discusiones, pero no hay que equivocarse. Es un partido de fútbol, son 90 minutos que los dos equipos vamos a tratar de ganar, de hacerlo mejor para llevarnos los tres puntos y nada más. Después, en lo personal no me produce nada, lo único que me produce es tratar de jugar un buen partido, un lindo clásico, otro clásico más, tratar de ganarlo, tratar de disfrutarlo y ojalá que como vienen pasando en los partidos, sean clásicos, gane a quien le toque ganar, termine ahí dentro de la cancha. Luciano, ¿podrías contestar como referente de Ñuls? Sí, creo que lo mismo, coincido. Creo que en lo personal disfruto mucho de tener la posibilidad de afrontar un partido como estos. creo que hay que desdramatizar un poquito también, hay que tratar de respetar a los colegas y respetar al equipo rival y bueno, creo que los partidos se definen dentro de la cancha y hay que jugarlo al 100% y bueno, creo que nosotros estamos preparados para hacerlo y en cuanto a lo que preguntás, creo que hay que dejarlo un poco de lado y pensar simplemente en el partido y hablar de lo estrictamente deportivo que es lo importante. Acá para Lucho Pozernic, Germán Saina de Radio La Red, va a haber muchos jóvenes en tu equipo, Lucho, digo el caso de Torres, de Rivero, si le toca debutar al Cata Varela, ¿qué se le dice para este tipo de partidos, para un gigante que va a estar lleno y que por supuesto que va a hacer sentir la presión de un clásico? Bueno, ellos si bien tienen corta edad, ya lo saben, son del riñón del club, han vivido muchos años dentro del club y saben mejor que nadie lo que significa el clásico para la institución. Lógicamente que han estado haciendo sus primeras armas en primera división, necesitaron un cierto tiempo también de adaptación y bueno, creo que lo están haciendo muy bien, que son el futuro de la institución y lógicamente que van a dejar todo para dejar bien parado el club. No tengo dudas que van a ser un gran partido y lo van a sacar adelante. Y nosotros en cuanto al proyecto que se inició en este torneo, se armó un grupo con muchos jóvenes, con jugadores que llegaron nuevos de otras instituciones, más los que estábamos también, creo que venimos, como lo dije antes, de menor a mayor, creo que el proyecto más allá de este partido que sabemos que te puede marcar y puede marcar un antes y un después, creo que hay que respaldarlo durante todos los partidos, nosotros venimos mejorando y creo que podemos tener un muy buen cierre de años si obtenemos el triunfo que tanto queremos y bueno, el triunfo es para todos, para los jugadores, para el cuerpo técnico, dirigentes, yo creo que todos necesitamos este triunfo y bueno, ojalá se nos pueda dar el domingo. Pablo Lucho, bueno, más allá de que ambos quieren ganar el partido y que cada uno tiene las formas para ir a buscarlo de una manera u otra, por ser el gigante, porque Leo Fernández está un poco más obligado a conseguir la victoria para mantenerse en el lugar, ¿creen que Centrá tiene un poquito más de obligación en ir a buscar el partido, al menos a partir de la pelota? Pablo Lucho, bueno, yo creo en lo particular que la obligación la tenemos los dos equipos de salir a ganar, después cada uno plantearía el partido de la manera que lo crea conveniente, pero nosotros no vamos a especular ni a tratar de hacer algo diferente a lo que venimos haciendo sobre todo en los últimos partidos, que es tratar de presionar alto, tratar de tener la máxima posesión de la pelota posible y bueno, vamos a salir a eso, más allá de que nos toca jugar el clásico de visitante, creo que no vamos a escaparnos de lo que estamos acostumbrados a hacer. Luciano, estamos en vivo para Rosero Nuestro, preguntarte si este clásico es especial para vos porque vas a ser capitán por primera vez en ediciones de clásicos. No, no sé, ya es especial el simple hecho de poder jugarlo, con el aliciente de que esta vez me toca ser el capitán, pero no creo que sea diferente a la alegría de poder participar de un partido como estos, como fueron los anteriores, así que simplemente tratar de estar a la altura con la máxima responsabilidad posible que requiere esta clase de partidos y muy contento de poder participar, nada más. Acá, brevemente, si podrían analizar al rival, Luciano, qué tipo de características tiene Central y qué te preocupa de tu posición de Arquebe, Pablo, qué tipo de rival es Nures y cuál es el peligro mayor que tiene. Bueno, la verdad que un equipo que presiona mucho, sobre todo en su cancha, que no te brinda la posibilidad de jugar y de generar espacios en mitad de cancha y, bueno, lógicamente que tienen jugadores de buen pie, jugadores con mucha dinámica y tenemos que estar muy atentos a no permitirle que le queden espacios para que los puedan aprovechar. Ojalá nosotros podamos imponer nuestro juego, tratar de encontrar esos espacios que por ahí nos sirven y que nos pueden permitir generar peligro y, bueno, obviamente, buscar abrir el partido lo antes posible. Newell, creo que es un equipo que ha mejorado muchísimo en los últimos partidos, ha hecho buenos encuentros, tiene jugadores que se mueven atrás del punta, que varían un poco, que son rápidos y, bueno, en cualquier momento te puede quedar una situación de gol, tratar de estar firme en el medio porque, bueno, ellos aprovechan mucho las pérdidas por ahí nuestras en el medio y salen rápido y bien. Entonces, bueno, tratar de estar preparados. Acá la realidad es que nos conocemos mucho entre todos y, bueno, después veremos cómo sale el partido. Gracias por ver el video.